Deseo salvaje De sentir en mis brazos La mujer que hace engaños Se robó mi querer La vida pensando Yo siempre la paso Con un dolor amargo Que es la soledad Deseo que aumenten mis ansias Y que hace perder la razón Soledad que día a día destruye Mi corazón Deseo salvaje De sentirte en mis brazos Deseo salvaje De obtener Tu amor De sentirte en mis brazos Deseo que aumenten mis ansias Y que hace perder la razón Soledad Soledad que día a día destruye Mi corazón Mi corazón Deseo salvaje De sentirte en mis brazos De sentirte en mis brazos Mi pastillas Mi happenuno De sentirte en mis brazos De sentirte en mis brazos